Música Al monte yo moveré, espera mañana el pollo, al monte yo moveré, espera mañana el pollo. Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino, yo quiero volver al monte, donde nace mi camino, y llegar a mi destino, guiada por el cinzón. Al monte yo moveré, espera mañana el pollo, al monte yo moveré, espera mañana el pollo. El sol en el horizonte, el olor a la guayaba, el sol en el horizonte, el olor a la guayaba, era lo que yo anhelaba, por eso me voy pa'l monte. Al monte yo moveré, espera mañana el pollo, al monte yo moveré, espera mañana el pollo. Al monte yo moveré, espera mañana el pollo, al monte yo moveré, espera mañana el pollo. Al monte yo moveré, espera mañana el pollo. Al monte yo moveré, espera mañana el pollo. ¡Gracias!